A ver, Lola Flores la llama y me parece una frase perfecta para ella, para su fuerza, su ternura, pero sobre todo lo que nos llega es su temperamento y su personalidad tan peculiar. La llama la tora negra. ¡Masiel! ¡Aquí está! ¡Aquí está la tora negra! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo estás? ¿Marionito cómo estás? Voy para allí, ¿no? Gracias. Te acompaña Marionito. ¡Bienvenida Maciel! Es un poquito más claro que el color albero, es color arena de playita. ¡Muy bien! Mira cómo es, perfecta, precisamente. ¿Quieres sentarte aquí a mi lado? Sí, darling, voy. Mira, quiero decir primero que... Bueno, Hermina Anoche hablaba mucho, si tenemos que estar delgadas o gordas o eso, todas estas historias. Esta señora, ¿cómo te sientes tú más delgada? Yo más delgada no me he sentido en mi vida. Lo que me siento siempre es muerta de hambre para tratar de estar como estoy. Pero ¿para quién lo haces esto? Yo, obviamente, para mí. Soy muy coqueta. Listo. Coqueteo conmigo misma. Porque así tienes un cuerpazo, como se dice. Mira que un fablar, mona. No, y esto es maravilloso porque uno se siente mejor, por eso hace algún sacrificio pequeño. Sí, sobre todo que te vale la ropa de hace 18 años. Es que es maravilloso, te da más juventud. ¿Qué quieres, niño? Ah, pues mira, que me hace más joven. ¿Te asusto? No, que me hace más joven. No, niño travieso. Ah, estoy esperando una llamada. A ver, así... Hola. Levanto el teléfono. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Covadonga Díaz Pardo. ¿De dónde está llamando? Desde Asturias. No quiero saber su nombre porque yo no lo he entendido. ¿Covadonga? Covadonga. Covadonga. Unis, cerca de la Santina. Cerca de donde está el santuario de la Virgen de Covadonga. Sí, a 11 kilómetros. A ver, cuénteme, ¿qué le ha pasado? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, mire, yo hice lo que usted me mandó, me relajé, me cerré los ojos, no los abrí. Precisamente yo durmo muy mal siempre. Sí. Entonces, cuando usted contó después cinco, me levanté para arriba, me dio la sensación que era cuando de una noche que duermo bien, que me levanto por la mañana bien, me dio esa sensación. ¿Y se encuentra ahora mejor, más agradable? Me encuentro mejor. ¿Cargada de energía? Sí. Covadonga. Dígame. ¿Resistirás despierta hasta el final de la rafana o te dormirás ya? Que falta me hacía, Rafaela, el corazón. ¿Cómo? Que duermo muy mal. No, pero digo, dormirás después del programa. Ah, no, hasta que acabo el programa no quiero dormirme. Brava, Covadonga. Ya te dejo en las manos de Eton. No, 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 me alegro, simplemente. Rafaela, Rafaela, que te llevo toda la vida a comunicar contigo, vida mía. Bueno, toda la vida no, porque estoy aquí desde hace dos años y nada más. Y me dolía hasta el dedo ya. Bueno, lo siento mucho. Otro día, a ver si puedo tener la oportunidad de hacerte jugar en nuestro programa. A ver, cariño. ¿Está bien? ¿Qué falta me hacía? Si ya logras dormir por la noche... A ver si duermo. Ya es bueno. Muy bien. Bueno, nos dirás algo, ¿eh? Bueno. Chao, Covadonga. Besos. ¿La saludamos? La hemos saludado. Hasta luego, ¿eh? Muchos besos. Chao, buenas noches. Y yo me marcho, espero hasta otra llamadita y luego vengo a hacer una... Sí. ¿Historia? ¿Una qué? Una historia. Bueno, luego, luego. ¿Quieres hablar un momentito? Vamos a dejar que te noticen. Anda, Tony. ¿Ando? Sí, anda. Vale, anda. Anda, a ver si lo digo, ando. La forma que dice, anda, anda, Tony, con esta voz tan profunda. Escucha, Cheque en Blanco es el nombre de tu último LP que has grabado últimamente, ¿no? Y a qué señor tú le darías un cheque en blanco? De momento creo que todos los que conocemos y salen en los medios públicos ya ellos se cogieron todos los cheques en blanco y al portador. Y yo desde luego no estoy para darle cheques a nadie. No, ¿eh? No. Bueno, a tu hijo sí, pero... A mi hijo le doy el dinero contado porque está en edad de ahorrar. Justo. Una buena educación. Exactamente. Me parece perfecto. Y vamos en una situación. Por ejemplo, tienes que huir rápido de tu casa. Porque ¿quién me persigue? ¿O hay fuego? No. No. Bueno, decimos lo que quieres. A mí me interesa saber cuáles son las cosas que te llevarías enseguida. Mi hijo. Bueno, cosas yo he dicho. Tu hijo me imagino que sí. Lo cojo de la mano, es lo único que me interesa. Lo demás soy capaz de rehacerlo en cualquier momento. ¿Y tú, Miguel? Pues yo iba a decirte que exactamente mi mujer y mis hijos. Claro. Bueno, hablando de personas, pero hablando de objetos... Hablando de objetos, yo me llevaría mi pequeña máquina de escribir y me llevaría todos los discos que pudiera. Es Toni Camo que se ha caído, pero ahora le levanta. ¿Y tú, George? Sinceramente, nunca he pensado en nada, en material que signifique tanto para mí para pensar en llevarlo así. ¿No? Bueno, ¿y tú? Yo me llevaría algún libro. Algún libro de los que leo, releo, de 50, sí. Así es. ¿Y tú, Rocío? Pues yo me llevaría un cuadrito que va siempre conmigo a todos lados y que tiene una imagen que yo quiero mucho y que significa mucho para mí. ¿Y tú, Marta? Pues, no sé, supongo que a mi novio, a mi gato persa, a Blanco y creo que algunos discos. Algunos discos, ¿eh? Bueno, yo por supuesto a mis hijos y a mi marido y a mis animales, pero como hemos dicho que era objeto... No, no, hablando de objetos, naturalmente, las personas, eso es... Eso lo primero. Bueno, tú tienes una canción que se titula Si te agarro, te como. Sí, agarrar es coger. Sí, sí. Tener, abrazar. Agarra. Pero te como fuerte. Pero te como a besos. A besos. Sí, bueno, yo cuando se besa uno se lo quiere comer. Mira cómo se lo sabe. Cántalo un poquito. No, yo no, ella, ella. Bueno, entonces, pedimos un poquito de música. ¿Me regalarías algunas notas de esta canción? Bueno. ¿A quién le dedicarías de estos tres señores que tenemos aquí? Pues, no sé, voy a ver cómo me palpita el corazón. Cómo me bate el cuore. Cómo me bate el cuore. Muy bien. Si está, Ali. Aquí estoy, mi guardián. Sí, te agarro, te como. Pero te como a besos y en mis brazos inquietos te voy a movilizar. Si te agarro, te exprimo el jugo de tus labios, las fuerzas de tu pecho y las ansias de amar. Si vieras que mis noches las paso contemplando el techo de mi cuarto y las horas del reloj, contando los minutos, deseando que me duerma para soñar contigo y podernos amar. Si te agarro, te tomo, pero te como a besos porque mi amor es de esos muy difícil de llenar. Mucho bella, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y has visto el festival de Eurovisión? Pues mira, sí, y ganó la canción que yo dije que iba a ganar en cuanto la vi interpretar al piano y a la guitarra. Y fueron los primeros en presentarse, además, ¿eh? Que normalmente en un festival nunca es... Rock and Roll Kids. Era una balada fantástica, cantada con muchísimo gusto, fraseada con mucha intención y con mucha sencillez, sobre todo, sin ninguna pretensión. Y ahí estaba todo su mérito. Llegaba al corazón. Muy bien. Ahora nos llega otra cosa, que es un momento de publicidad, pero volvemos enseguida porque tenemos muchas más sorpresas esta noche. Hasta pronto. Gracias.